No sabes cuántas noches le he pedido a Dios que te traiga otra vez Ay, hombre, no sé qué hacer, sigo esperando tu respuesta Ay, no sé qué voy a hacer para volverla a ver Si tengo que esperar, ¿qué estaré esperando con fe? No sé qué voy a hacer para volverla a ver Si tengo que esperar, ¿qué estaré esperando con fe? Y si no vuelves, vas a alejar desahuciado a mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a alejar desahuciado a mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Ay, hoy, hoy Y yo sigo esperando por ti Todas las noches rezando por ti Seguiré sin descanso hasta el fin porque tú eres pa' mí, mami, yo soy pa' ti Busca en tu corazón un poquito de perdón Y recuerda el tiempo que vivimos juntico que pa' mí me duele Y recuerda el tiempo que vivimos juntico que pa' mí fue el mejor Y si no vuelves, vas a alejar desahuciado a mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a alejar desahuciado a mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor ¿Sabes cuántas noches le he pedido a Dios que te traiga otra vez? Ay, hombre, y no sé qué hacer Sigo esperando tu respuesta Ay, no sé qué voy a hacer para volverla a ver Si tengo que esperar a que estaré esperando con fe No sé qué voy a hacer para volverla a ver Si tengo que esperar a que estaré esperando con fe Y si no vuelves, vas a alejar desahuciado a mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y si no vuelves, vas a alejar desahuciado a mi corazón Con este dolor y a mí me duele no tenerte Solo el recuerdo puedo oír yo de tu voz Vuelve por favor Y es que el amor que siento por ti Solo se puede comparar con el que los ángeles sienten por Dios Por eso te pido que vuelvas Y es que el amor que siento por ti Yo te veo Por tenerla conmigo Solo basto con tu mirada Para que mi corazón se acciende a la llama Noche y día mi mente te llama No sé qué va a pasar si yo no te tengo Por ti mami loco yo me encuentro Pero quien me enamoro de usted es que es tan bella Tan hermosa como una estrella Ando en busca de la manera De conquistarla y conmigo tenerla Y me enamoro ella si no tiene que hacer volar Estoy loco por tenerla conmigo Y me enamoro ella si no tiene que hacer volar Estoy loco por tenerla conmigo Me enamoré de ella, de su mirada, de su sonrisa Ella tiene lo que a mi me gusta y me pone a volar Seguiré soñando, seguiré buscándote Porque contigo quiero estar Y mi corazón si se flecho contigo Una mezcla de emociones lo que tú y yo sentimos Déjame mostrarte, déjame enseñarte Que pa' vivir la vida juntos nacimos Y me enamoro ella si no tiene que hacer volar Estoy loco por tenerla conmigo Y me enamoro ella si no tiene que hacer volar Estoy loco por tenerla conmigo Baby, yo daría lo que fuera por tenerte a mi lado Cuando tú me miraste me dejaste tramado Con esos bellos ojos yo quedé hipnotizado por ti Ven, dame tu fin, dame tu correo Dame lo que sea, mami, que por ti me muero Yo quiero estar contigo y hacerte mi doncella Cambiagarme de amor toda la noche entera Nena, es que tu mirada me mata Y me encanta cuando te veo Oh, 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 oh Es que tú eres tan linda Una shorty que me arrebata y me vuelve loco Loco, loco Y me enamoro ella si no tiene que hacer volar Estoy loco por tenerla conmigo Y me enamoro ella si no tiene que hacer volar Estoy loco por tenerla conmigo Ok, esto es una canción dedicada para todas esas niñas lindas Que atrapan el corazón a uno Ya, de parte de Ok, DJ Trrrra DJ Book Filicopla La Compañía Mr. Bombs Music Ya no hay como el gente Ya no se siente lo mismo De nada sirven las palabras Yo no te siento aquí Y no es cuestión de egoísmo Pero me siento vacío y debo pensar en mí Se volvió rutina sobrevivir con un par de llamadas Hablando cosas de amor sin estar sintiendo nada Pa' mantener la llama que ya estaba apagada Desde lejos me despido Gracias al amor por los momentos vividos Me falta el corazón no estar más contigo Pero no tengo tus besos si no estoy tranquilo Nos volveremos a ver si lo decido el destino Gracias amor por los momentos vividos Me parte el corazón no estar más contigo Pero no tengo tus besos si no estoy tranquilo Nos volveremos a ver si así lo quiere el destino Te juro bebecita no se siente lo mismo No, 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 no Me estoy volviendo loco cayendo en un abismo Es que en la noche no duermo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete!